La Secretaría de Salud en el Estado de Veracruz instaló un puente aéreo, esto con el fin de trasladar brigadas médicas hacia los municipios de Hidalgo Titlán, Minatitlán, Jaltipan y Cozoleacaque. En el área rural, básicamente en el área rural del municipio de Hidalgo Titlán, del mismo Minatitlán, de Jaltipan y de Cozoleacaque, entonces se ha instalado un puente aéreo donde estamos trasladando brigadas médicas, brigadas de vigilancia epidemiológica, brigadas del área de vectores, hacer recorridos y en la búsqueda activa de enfermos. El Secretario de Salud en el Estado, Luis Fernando Antigatinoco, señaló que el gobierno del Estado les ha proporcionado cuatro helicópteros para trasladar a médicos y enfermeras. De igual forma, añadió que por el momento existen 16 centros de salud afectados en las cuencas de los ríos Coatzacoalcos, Papaloapan y Panuco. Hay muchas localidades afectadas, aisladas, con daños a centros de salud, entonces tenemos que estar yendo directamente a ellos. Tenemos 16 centros de salud afectados en la región, en la región del río Coatzacoalcos, del río Papaloapan y más atrás del río Panuco también. En este momento mandamos 15, 30, 45 personas, brigadas de tres personas, un médico, una enfermera y un promotor, que están asistiendo a todas las comunidades con los cuatro helicópteros que el gobierno del Estado nos ha otorgado para tal fin. Asimismo comentó que existen cuatro barcos equipados para la atención médica de la población, los cuales se ubican en los ríos San Juan, Tesechoacán y Papaloapan. Tenemos cuatro unidades, cuatro barcos equipados con médicos para hacer actividades hospitalarias de ser necesarios. La tenemos ahorita en el río San Juan, en el río Tesechoacán y en el río Papaloapan. Aquí no lo hemos instalado en Coatzacoalcos, todavía vamos a hacer la evaluación correspondiente de ser necesario. Lo tendremos que hacer. Con información de Armando Ramos e imágenes de Arevalo Chapuz, informó Yaremi Ramos para DiarioPresencia.com. ¡Suscríbete!